Sí, efectivamente se ha llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, entre los empresarios, el Poder de Concedencia y la Municipalidad y nosotros como concesionarios, para poner fin a este conflicto y se firmó un preacuerdo por 15 días para normalizar acá el funcionamiento de la terminal, que a esta hora está totalmente operativa, a partir de anoche, de las 22 horas más o menos, comenzaron a ingresar todos los ómnibus que debían arribar o salir de esta terminal. Totaliza ese monto, el 21%, es lo que yo le debo aplicar a la tarifa del toque andén a partir de hoy acá en la terminal. La tasa de embarque que ya quedaría a cargo de los usuarios en el boleto, ¿todavía no se sabe cuánto va a ser ese porcentaje, digamos? Todavía se desconocen, no es cierto, los detalles de cómo se va a aplicar ni el mecanismo que se va a aplicar, pero ese es algo, un tema que se le tiene que definir los empresarios ante el Poder Concedente, que es la Municipalidad, cómo van a establecer y cuál va a ser el monto a cobrar a los pasajeros en ese concepto, ¿no? Bueno, ¿cómo ha quedado la empresa que concesiona la terminal con todo este conflicto en estos días que no han ingresado los colectivos? ¿Qué pasa con ese dinero que no ingresó, digamos? No, nosotros obviamente, no es cierto que nos afectó económicamente, no solo económicamente afectó a la concesionaria, sino que a todos los comerciantes o todos los que involucran acá, no es cierto, a personas que cumplen las actividades acá en la terminal, remiseros, taxistas y otras personas que brinden distintos servicios, ¿no? ¿Se le esperan que este ya sea de un acuerdo definitivo, que no vuelva a pasar esta cuestión, digamos, para que no haya que atrasar otra vez esta situación, que como usted decía recién complica mucho? Sí, se complica mucho, esperemos, no es cierto, que sea una solución definitiva, ya hasta de aquí al cumplimiento del contrato, como nosotros como concesionarios con la municipalidad, porque como es sabido, ¿no es cierto?, acá la última perjudicada y la peor perjudicada fueron los usuarios de la terminal. ¿Y los maleteros en qué situación han quedado? Acá no se le cobra ni un monto para que ellos cumplan su actividad como integrante de una cooperativa, lo único que nosotros le cobrábamos es el monto de un alquiler que le alquilábamos un lugar donde funcionaba como sede social y donde ellos, ¿no es cierto?, establecían su mecanismo para ofrecer su servicio a las empresas.